Radio Cultural Radio Cultural A cantar llegó la Navidad A cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya y la tiro a San Antonio Del famoso cuerpo asado, no comerás ni el mondongo A cantar llegó la Navidad A cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya porque no tengo un centavo Solo te veré las plumas, famoso y sabroso pavo A cantar llegó la Navidad A cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya como comer quillarrón Si hasta los pelos del cuerco se aumentó con la inflación A cantar llegó la Navidad A cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya y la tiro en una estera Solo veré cascarita de la famosa telera Tiro puya, tiro puya como comer quillarrón Tiro puya, tiro puya como comer quillarrón Tiro puya, tiro puya y la tiro una entera, solo veré cascarita de la famosa perera A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad Las calles llenas de hoyos, no la puedo caminar, va a salir en Nochebuena a los barrios a picotear A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya, tiro por los muchachitos, en la Nochebuena están muertos de hambre dando gritos A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad Quien quiera cantar que cante pero yo voy a llorar, un pueblo con tanta hambre como diablo va a gozar A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya, se la tiro a San Antonio, si tú no metes tu mano nos llevarás el demonio A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya y la tiro con terror, dicen que el año que viene todavía será peor A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya y la tiro en los mameyes, como compraré a mi hijo un muñeco el día de reyes A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad Tiro puya, tiro puya, tiro puya, dame algo, si supiera del petróleo que se encuentra en un charco largo A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad A cantar llegó la Navidad, a cantar llegó la Navidad ¡No! ¡Gracias!